www.cdc.com.ar www.cdc.com.ar ¿Qué es tu buscate ahora en la calle? ¿Qué hora es? Las 11 y 20 Las 11 y 20 ¿Qué tu haces ahora en la calle a las 11 y 20? Se impiando. ¿Se impiando o qué? ¿Eh? Se impiando o no. ¿A qué hora tu saliste de tu casa? A las 12 ¿A qué? A las 12 ¿A las 12? ¿Y cuántos zapatos tu has limpiado hasta esta hora? A las 12 ¿Eh? ¿Cuántos tienes los bolsillos? A las 12 ¿Cuántos hay ahí? 200 ¿200? ¿Limpiando zapatos? ¿Eh? ¿Quieres guardas? A por tu diga como 500 pesos ¿Que no? ¿Y que tu vas a hacer con esos guardas? La torre mamá La torre tuya ¿Verdad? Pero es que esta muy tarde para turnar en la calle Mira Y son un grupo ¿Tú andas con todos ellos? No. ¿Tú andas solo? No. No, no. Espérate. 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 tu te vas para tu casa? la 12 pero son las 12 ya? son las 12 son las 12 ya tu ligaste fíjate donde vives en Villa Libertad vamos tu loco esto es mas lejos que el diablo para allá el diablo pero ustedes como que saben mucho y no lo atracan los tigueres en la calle no y donde tu escondele cuarto para que no se los quiten Logan a donde? a donde? a donde? a donde A donde? A donde! A where? a mi A where? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no!